¡A eso voy! ¡Ya voy! Bueno, mientras ellos están... ¡Papá! Tomamos el auto, cruzamos el puente y salimos de la ciudad. Mientras todos ellos siguen cantando así... ¡Papá! ¡Están disparando el cohete! ¡Papá! ¡Están disparando el cohete! ¡Oh! ¡Ya no podremos salir de aquí! ¡Destuyó el puente! ¡Estamos perdidos! En momentos así quisiera ser un hombre religioso. ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! El cohete perdió el control y fue a estrellarse estúpidamente contra la única salida de Springfield. Dejándonos unas... ¡Seis horas de vida! Y bien, ahora vamos en vivo a lo que quedó de nuestro bello puente con Charlie Torello y su informe desde el cielo. Con el puente destruido y el aeropuerto en el otro extremo, algunos ciudadanos intentan saltar el desinicio con sus autos. Un silencioso testimonio del inquebrantable y a veces testarudo e insensato espíritu de Springfield. Con nuestra inminente aniquilación, el gobierno federal ha entrado en acción. Vamos en vivo vía satélite al Congreso de los Estados Unidos. Cámara de Representantes. En tanto, esto es unánime. Aprobamos la propuesta de evacuar la ciudad de Springfield en el gran estado de... ¡Momento! Quiero añadir un punto a la propuesta. Trece millones de dólares para apoyar las artes pervertidas. ¿Quién está a favor de la propuesta Springfield con enmienda de perversión? ¡No! 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 ¡Tenegado! Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. Pero como ya no importa nada, todos estos son homosexuales. ¡Apágalo! ¡Momento, momento! ¡Ay! ¿Y por qué se preocupan tanto? Bueno, hay un cometa. ¿Y qué? Cuando llegue a la atmósfera se desintegrará y quedará como la cabeza de un chihuahueño. Sí, tal vez tengas razón. ¡Claro que la tengo! Y si no, que venga algo del cielo y que nos aplaste la cabeza. Bueno, ya, si están tan preocupados, vámonos al refugio contra bombardeos. ¿Tenemos un refugio aquí? Oh, pero Simpson siempre cuida a su familia.